¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12 correspondiente a este martes 20 de octubre del año 2020. Es un privilegio que nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares. Les saluda Marcos Medina y les hablo en nombre de todo el equipo periodístico y técnico que hace posible que Noticias 12 esté al aire a esta hora. Vamos de inmediato al detalle de nuestras noticias. Lo hacemos con el discurso que ha pronunciado Daniel Ortega en el acto de conmemoración del 41 aniversario de fundación del Ministerio de Gobernación. Durante su mensaje a la Nación en cadena nacional de radio y televisión, el mandatario aseguró que en Nicaragua no hay ni violaciones a los derechos humanos en las cárceles, ni mucho menos. Hay actos de tortura y tratos inhumanos en los sistemas penitenciarios. Veamos parte de las aseveraciones que hizo Daniel Ortega. Durante el acto del 41 aniversario de fundación del Ministerio de Gobernación, Daniel Ortega negó violaciones a derechos humanos y tratos crueles contra presos políticos en sistemas penitenciarios de nuestro país. Además, tildó de mentirosos a los familiares de los reos de conciencia. Como siempre hay prisioneros que inventan, que los están torturando y están las puertas del sistema penitenciario, queridos hermanos nicaragüenses, familiares de los prisioneros que están en las cárceles de Nicaragua. Están abiertas las puertas para que ahí ustedes puedan visitarlos. Cuando se dice que los están torturando, que están muriendo, que se tienen cosidos los labios, ya quisiera verlos con los labios cosidos. Que se tienen cosidos, los inventan. ¿Cuántas cosas inventan? Simplemente para crear una imagen negativa de Nicaragua. ¿Ante quiénes? Ante los organismos internacionales manejados por los yanquis, como la OEA. Todos los días hacen escándalos, inventan en medios de comunicación que son pagados por el imperio yanquis. ¿Sí? Familias que se prestan. Y cuando se le dice, en algunos casos, se le ha dicho a la familia que vaya a ver que el hijo está bien. Porque por otro lado está diciendo públicamente la familia que el hijo está muriéndose. Y se le dice que vaya. Y no va. Ortega se victimizó señalando que él sí recibió torturas cuando estuvo encarcelado durante la dictadura somocista. Y la alimentación ni se diga. La alimentación se conocía como la chupeta. La chupeta porque era apenas una tortillita con cuatro granos de frío que se podían contar y otros cuatro granos de arroz que se podían contar. Eso era todo. Esa era la alimentación. Y luego, en la modelo, en una celda, nos colocaron, éramos siete hermanos andinistas, nos colocaron en una celda cada uno para aislarnos en un pabellón. Y ahí nos encontramos con un rotulito. que decía, usted tiene que permanecer de pie todo el día, hasta la hora, desde que se levante hasta la hora de la noche, tiene que estar de pie en la celda. No puede sentarse, sino que tiene que estar de pie. Celdas pequeñísimas, lógicamente. Y usted no puede hablar. O sea, no podemos estar hablando con otros compañeros, ni cruzarle palabras a los guardas que nos vigilaban ahí en los corredores de la cárcel. Usted no puede cantar. Prohibido cantar. Prohibido silbar. Es decir, era un régimen de aislamiento total. Y luego, los controles, la represión. La garroteadera contra los prisioneros. Marcos Medina, Noticias 12. Muy bien, esa era parte del discurso del presidente Ortega, pronunciado anoche durante el acto de conmemoración del aniversario del Ministerio de Gobernación. Pero este discurso, donde básicamente minimiza la situación de violaciones a los derechos humanos contra los presos políticos, es contrarrestado con los expedientes que tienen organizaciones de derechos humanos. Tal es el caso, por ejemplo, de organizaciones como el CENID y el colectivo Nicaragua Nunca Más. Ellos aseguran que desde el 2008, por ejemplo, el gobierno de Nicaragua no permite el ingreso a las cárceles del país a constatar las condiciones en las que se encuentran los detenidos. Veamos. Durante se desarrollaba la brutal represión a partir de abril, estando allá nosotros como defensores y defensoras de derechos humanos, compartiendo experiencias que por años la veníamos haciendo en el CENID, desde el CENID para la gente. Y por cierto, el abril fue como la explosión que generalizó un reclamo de los derechos del pueblo nicaragüense, pero era un acumulado de abuso a propósito de cárcel, tortura, ejecuciones abritarias, ya se venían cometiendo. Y de abril hasta la fecha, más de 30 meses ya hemos cumplido, el colectivo de derechos humanos ahora desde el exilio sigue conociendo de graves abusos en perficio de los derechos humanos de la población nicaragüense. Y en el caso de los torturados, de las víctimas de tortura, más de 70 testimonios debidamente documentados del colectivo, testimonios de los escarcelados y algunos de sus familiares. Conocemos exactamente a viva voz desde la víctima como la persona que sufrió de casi 20 formas de tortura, cerca de 20 formas de tortura como método utilizado por la tiranía en las cárceles clandestinas, en las unidades policiales, en el Chipote, como centro principal de tortura y en los sistemas penitenciarios. Solo hablando de tortura, más de 70 testimonios debidamente documentados, Marco. Ahora Gonzalo, Ortega señalaba las cárceles están abiertas, pueden ir a constatar las condiciones, pero ¿desde cuándo se les impide a los organismos de derechos humanos constatar las condiciones carcelarias en Nicaragua? En el caso del CENIT, porque yo estuve personalmente, tengo que hablar en primera persona, pero también con mis colegas, defensores y defensoras que ahora estamos acá en el colectivo. Después de 2007 fue el primer año como de prueba del régimen, si se puede hablar con el país, con esos primeros 100 días, llevándolo ahí, tanteando, pero nosotros ya, en 2008, ya comenzamos a recibir señales claras de restricción de acceso a las cárceles, de exceso. Los espacios no se cerraron a partir de abril. Lo que hubo a partir de abril, Marco, es la generalización de los objetos de terror que anularon muchos derechos humanos, comenzando por el derecho a la vida. Daniel Ortega mintió una vez más, acompañado por su esposa, Rosario Murillo. Mintió una vez más. Ellos son representativos y representantes del crimen y de la mentira. Es un mensaje infame, porque incluso cruel, negar la realidad, está lleno de crueldad. Daniel Ortega es, yo lo decía, es indigno de su propia historia, porque él estuvo preso, Marco, siete años con la dictadura que combatió y él ha imitado los peores recuerdos de esa otra dictadura. Entonces, él es indigno de su propia historia. ¿Por qué? Porque ordenó disparar a matar, ordenó encarcelar a montones y torturar la cuenta de los desaparecidos. Ordenó mantener una sistemática represión. Todo por mantenerse en el poder. Entonces, ayer mintió una vez más y sigue violando sistemáticamente los derechos humanos del pueblo nicaragüense que demanda libertad y que lo gritó con fuerza a partir de abril de 2018. Hay que tomarle la palabra e ir a constatar realmente las condiciones de los presos políticos o puede ser parte de una estrategia del gobierno, Gonzalo. Lo hace porque, mira, ellos dan mensajes como que las acciones internacionales no le hacen ni coquilla, hablando en lenguaje popular. Si no le hacen ni coquilla, ¿por qué ayer dedicó un acto, diríamos, contestatario de reacción a la defensiva, negando la realidad de la tortura y del encarcelamiento arbitrario? Porque sabe que a nivel internacional, cada día que pasa se le achican los espacios. La comunidad internacional tiene aislada a la dictadura porque hay un reconocimiento por el esfuerzo nacional del movimiento defensora y defensora de derechos humanos, hay un reconocimiento de la realidad nefasta en materia de derechos humanos. Y a nivel internacional, Marco, los mecanismos nacionales y los internacionales coincidimos a partir de abril en ese esfuerzo de verificar lo que está. A nosotros y a la comunidad internacional, Daniel Ortega ya no nos puede tirar ese cuento, así nomás. Es decir, querer dar a Tor con el dedo, ni a Nicaragua ni al mundo. Y quien mande a decir aquí están las puertas abiertas, esa es falsedad completa porque los mecanismos nacionales fueron impedidos de hacerlo y los internacionales los expulsó en el 2018. Si él dice que tiene la puerta abierta, entonces que permita a la CID con sus mecanismos, al mecanismo universal de Naciones Unidas, al alto comisionado de Naciones Unidas y a cuantos mecanismos de observación internacional de derechos humanos, quiera regresar o llegar por primera a Nicaragua, que les diga que pueden llegar inmediatamente después. Porque, mentira, el mensaje de ayer era de maniobra para impactar a nivel internacional. Muy bien, y también la Comisión Permanente de los Derechos Humanos le tomó la palabra al presidente Ortega y llegó hasta las afueras del sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, a intentar conocer las condiciones de los detenidos en el contexto de las protestas cívicas. Veamos qué fue lo que sucedió. ¿Qué ha sucedido con esta visita? ¿Daniel Ortega ha cumplido con su palabra? Cuando la Comisión Permanente de Derechos Humanos, tratando de dar seguimiento a las declaraciones que ayer el presidente Ortega hizo ante los medios de comunicación y la opinión pública nacional e internacional respecto a que las puertas del sistema penitenciario están abiertas, procedimos el día de hoy a realizar una visita, ¿verdad? En el marco de esta visita teníamos como objetivo observar las instalaciones del centro penitenciario y también conversar con los presos políticos que están en el sistema y particularmente con aquellos que están en huelga. Sin embargo, pues los funcionarios de la entrada, ¿verdad? Básicamente nos dijeron que todo procedimiento tiene que ser autorizado por el Ministerio de Gobernación. Entonces nosotros pues obviamente ya veníamos preparados con esta situación, ¿verdad? Y tenemos las cartas dirigidas tanto al jefe del centro penal como a la ministra de Gobernación para verificar esta situación. ¿Se las han recibido, doctor? No, nos dijeron que no las podían recibir aquí, que teníamos que presentarlas ante el Ministerio de Gobernación. Entonces creo que hay una situación ahí encaminada a obstaculizar siempre el proceso, ¿verdad? Vamos a ver si en el Ministerio de Gobernación nos reciben. En este momento vamos a ir para allá para poder dejar estas cartas y ver si realmente lo que dice el señor Ortega, ¿verdad? El presidente de la República es cierto o es nada más un discurso. Abogado, entonces ¿se puede considerar que es mentira lo que dijo ayer el presidente Ortega en su discurso? Todavía no podemos considerar que sea mentira, ¿verdad? Tenemos que ir a agotar este procedimiento burocrático que nos han establecido. Vamos a agotarlo y hasta que tengamos una respuesta vamos a saber si es mentira o no es mentira. No, no lo miré. Hace un mes yo miré. Yo tengo un mes de no verlo. ¿Usted es madre de quién? De José Santos Sánchez Rodríguez. ¿Cómo? Está preso injustamente. Ya tiene más de 10 meses de estar preso. ¿Cómo responde usted a las declaraciones del presidente Ortega que manifiesta que no han recibido tortura acá en el sistema penitenciario? Pues sí, eso hice él, pero yo no le puedo decir porque sería, pues no lo he visto, pues hasta que lo vea, él me va a decir sí, entonces sí, pero yo no puedo hablar ahorita porque ¿qué pasa? Que si nosotros decimos alguna mentira la agarran con ellos. ¿Usted sabía que él está en huelga de hambre? Sí, lo sabía. El día que vine a la visita estaban diciendo ahí que iban a hacer huelga de hambre. ¿Qué le ha dicho él? ¿Ha sido golpeado? No, no. ¿Para qué le voy a decir mentira? No, él dice que no, que no le hacen nada a él, pero ahorita no sé. No sé, ¿verdad? Ahorita que está en celda de castigo. En celda de seguridad. Máxima seguridad. Sí, en máxima seguridad. Doctora, ¿usted valora también acá la actitud de las autoridades del sistema penitenciario en cuanto a esta situación? Sí, en cuanto a las facultades que otorga la ley penitenciaria, la ley 473, establece en su artículo 75 de que los organismos no gubernamentales y de derechos humanos tenemos acceso a las instalaciones para verificar la situación de salud y de integridad física de todos los internos. Nosotros estamos aquí únicamente para hacer cumplir lo que establece la ley y también retomar el mensaje que ayer el presidente de la República, pues donde asume el compromiso de que en los sistemas penitenciarios se va a permitir el acceso a los familiares, de los presos, de los privados de libertad y de las organizaciones de la sociedad civil de que estamos tutelando y trabajando en defensa de los derechos humanos. Nosotros aquí estamos cumpliendo, queriendo cumplir con la ley, queriendo cumplir con los derechos humanos y queriendo ir retomando las palabras del presidente. ¿Esperan que una vez ustedes cumplan ese requisito puedan ingresar? Es que no debería de ser una condición sinuecanón el mensaje del presidente. Lo establece la misma ley penitenciaria, el libre acceso que tenemos los organismos de derechos humanos para tutelar de que en los diferentes centros penitenciarios se estén respetando los derechos humanos. Nosotros lo que estamos haciendo y hemos querido hacer desde hace mucho tiempo es tener ese acceso a las instalaciones, hacer una infección in situ y verificar las condiciones de salud y de que si se han llevado a cabo prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, que esto ha sido impedido hasta el día de hoy. Nosotros vemos una burocracia en la tensión de hoy por cuanto los funcionarios del sistema penitenciario nos han remitido al Ministerio de Gobernación que administrativamente es quien depende el sistema penitenciario, pero el director del sistema penitenciario según su ley goza de autonomía y tiene que resolver y recibir las misivas que le son enviadas por familiares de los internos y así como los organismos de derechos humanos, que eso es lo que quisimos hacer hoy y no nos quisieron recibir ni siquiera la misiva. Es momento de hacer un breve corte comercial. Al regresar hablaremos sobre el tema de la situación de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos. Los detalles al volver. Estamos de regreso con más informaciones acá en Noticias 12. Hoy se abordó el tema de la crisis de derechos humanos en Nicaragua. Esto ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Ahí se está celebrando una asamblea general y el tema de nuestro país vuelve a sobresalir. Se espera una resolución en torno a la situación de nuestra nación. Para hablar qué es lo que puede resultar de esta reunión en la Organización de Estados Americanos. Tengo conmigo acá en estudio a Félix Maradiaga, con quien vamos a conversar básicamente la visión de esta resolución y también les presentaremos parte de las temáticas que se abordaron en la OEA y la versión de las autoridades de gobierno a través del canciller Denis Moncada. Félix, gracias por estar aquí. En esta sesión se espera una resolución. ¿Qué contendría esta resolución? Bueno, se ha trabajado muy fuerte en muchos nicaragüenses dentro y fuera del país que han trabajado por una resolución que finalmente emplace a Ortega. Si hacemos una comparación entre las resoluciones de la Asamblea General del año pasado vemos que en efecto se estableció con fuerza una serie de parámetros que se le exigen al régimen de Ortega pero en términos muy abstractos. Una de las cosas que estamos esperando no es solamente un emplazamiento explícito en materia de presos y presas políticas, una condena a las leyes espurias que se han impulsado desde la dictadura, pero además de eso que hayan por lo menos dos elementos que son fundamentales. El primero de ellos es que se ponga una fecha definitiva, que emplace al régimen para que en efecto haga reformas electorales. Eso es muy importante. Y lo segundo es que se deje de pensar o insinuar que podemos ir a elecciones sin reformas. Es decir, que el tema de las elecciones no sea el único camino que estemos viendo sino solamente un camino que esté precondicionado a reformas electorales. Otro aspecto que yo quisiera ver es que la OEA y algunos Estados miembros corrijan el error histórico que cometió la OEA cuando reconoció a Ortega como legítimo en el 2011 y en el 2016 a pesar que varias organizaciones visitamos Washington, visitamos la OEA y argumentamos la ilegitimidad de Ortega. Esperamos una resolución que cite los artículos 3, 4, 5 y 6 de la Carta Democrática que establecen cuáles son los parámetros básicos para que un país sea considerado gobierno legítimo. Félix, ¿qué es lo que ha sucedido esta mañana en la OEA? Hemos visto que por asuntos técnicos, por ejemplo, ha habido atrasos en agenda prevista a desarrollar y el tema de Nicaragua ha sido escuetamente abordado por algunos embajadores. ¿Qué se puede esperar? ¿Cuándo puede salir esta resolución? ¿Cómo sería el mecanismo? Sí, bueno, en la agenda está planeado que se discuta hoy en horas de la tarde, sin embargo, como muy bien has dicho, es primera vez que se lleva una Asamblea General de la OEA por razones del COVID-19 de forma total y completamente virtual. Han habido algunos atrasos logísticos y la agenda va un poco atrasada, así que yo no miraría, esta es una especulación extraña que la resolución pase a ser discutida el día de mañana. Los distintos borradores de resolución han sido circulados previamente a las distintas misiones y podemos ver por el tono desesperado del canciller de Nicaragua que sabe que está solo, que Ortega no tiene quien lo defienda, así que va a haber definitivamente una lluvia de votos a una resolución que, como repito, emplazará a Ortega y que por primera vez pondrá una fecha definitiva en la cual se le exija las reformas electorales y el cumplimiento de los acuerdos a los que él, obviamente, les ha dado la espalda. Justamente te voy a interrumpir aquí y vamos a escuchar parte de la intervención que hizo el canciller Denis Moncada en esta sesión del Consejo de la Organización de Estados Americanos. Ahí rechazó de antemano cualquier resolución que se apruebe en contra de Nicaragua y también de su país aliado, Venezuela. Vamos a escuchar parte de la intervención del canciller de Nicaragua, Denis Moncada. Rechaza de manera firme y categórica la introducción en el capítulo 3 del proyecto preliminar de temario para el 50º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de los temas, la situación de Nicaragua y la situación en la República Bolivariana de Venezuela, por ser esencialmente injerencistas y violatorias de los propósitos y principios de las cartas de las Naciones Unidas, de la naturaleza y propósitos de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de los principios y propósitos del derecho internacional. Señor Presidente, estimadas y estimados delegados, ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho de intervenir directa o indirectamente y sea cual fuera el motivo en los asuntos internos o externos de otro Estado. El principio anterior excluye no solamente el uso de la Fuerza Armada, sino también cualquier otra injerencia o tendencia atentatoria de la personalidad del Estado de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen. Pretender utilizar a otros países para desviar el foco de la presión y del desastre sanitario, económico, político y social que padecen los países copatrocinadores de esta propuesta es improcedente y constituye una agresión y un acto inamistoso en contra de la República de Nicaragua, quien no ha solicitado este tema y la República Bolivariana de Venezuela, país que hace mucho tiempo ya no pertenece a la organización de los Estados americanos. La preocupación central de los debates de esta Asamblea General debe ser la seguridad sanitaria para el beneficio de nuestros países, compartir las experiencias y fomentar la solidaridad entre los Estados ante los desafíos que representa la actual pandemia del coronavirus, en vez de venir a discutir medidas de agresión y de desestabilización en contra de la soberanía y el derecho a la autodeterminación de los gobiernos de Nicaragua y Venezuela. Señor presidente, señoras y señores ministros, la delegación de Nicaragua reafirma su rechazo y desconocimiento a la introducción de este tema y solicita que esta declaración sea incluida en la memoria, en los registros, en las actas que se levanten por la secretaría en esta Asamblea General de la OEA. Muchas gracias, señor presidente, y éxito en el desempeño de sus funciones como presidente de la Asamblea General de la OEA. Gracias. Expresarle a la Asamblea que hay una tendencia en la organización de los Estados americanos de utilizar la organización como un instrumento de actuación injerencista con Nicaragua y de realmente mentir, utilizar situaciones tergiversadas, utilizar falsas informaciones y noticias para elaborar proyectos encaminados a desestabilizar al gobierno constitucional y legítimo de Nicaragua. Solamente queremos expresar, señor presidente, que toda declaración que esté dirigida en esa dirección, Nicaragua definitivamente no la acepta y la rechaza. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, era la intervención del canciller del gobierno de Nicaragua, Denis Moncada, señalando de antemano que cualquier resolución que se apruebe en la OEA es injerencista con la situación que se vive en nuestro país. ¿Por qué este argumento, Félix, de parte de las autoridades de gobierno? Ellos han mantenido una postura bastante cerrada de escuchar a la comunidad internacional. Es un argumento ante la desesperación de no tener nada más que decir. Es decir, es injerencismo que la OEA establezca plazos para reformas electorales que exigen la liberación de los presos políticos, pero no fue injerencismo cuando Ortega corrió en el 2011 y en el 2016 a que fuera reconocido como gobierno legítimo. Nosotros hemos sostenido que Ortega es un presidente inconstitucional y por tanto también tiene ilegitimidad del ejercicio del poder al no cumplir, como repito, con los artículos fundamentales de la Carta Democrática. Es segurísimo que la resolución va a mencionar eso. En tu intervención, pregunta anterior, me decías que qué podemos esperar. Vemos que la agenda va un poco retrasada. Probablemente la resolución la veamos mañana o a muy altas horas de la tarde del día de hoy. Pero sin lugar a dudas va a haber una referencia a la ruptura del orden constitucional y al incumplimiento de la Carta Democrática. Se espera el tema de las reformas electorales y de alguna manera se estaba pidiendo también que la OEA fuera garante o mediador con estas reformas, teniendo el precedente de aquel acuerdo que se firmó con el gobierno y que perdió validez con los sucesos del 2018. ¿Qué se puede esperar entonces si el presidente Ortega y su gobierno desacreditan a la Organización de Estados Americanos? ¿Quién puede ayudar a reformas electorales en Nicaragua? Bueno, es que a Ortega ya se le acabó el tiempo con la OEA. Yo creo que esa es la gran lección que va a salir de la resolución. Lamentablemente los tiempos de la diplomacia son tiempos distintos a los que quisiéramos los que estamos haciendo oposición en Nicaragua. Al margen de lo que pasa internacionalmente, nuestra responsabilidad en el interno de Nicaragua es seguirnos organizando, procurar una plena unidad de nación de cara a una transición democrática porque a Ortega se le acabó el tiempo. Es decir, la única alternativa que le quedaría sería un escenario de completa cubanización de Nicaragua porque Nicaragua no es Venezuela. No es un país que tiene, por ejemplo, recursos petroleros y que le puede darle espalda a la OEA al ser declarado ilegítimo. En el caso de Nicaragua, llegar a ese extremo de ser completamente desconocido por la OEA, si no cumple con los plazos que seguramente se le establezcan, lo llevaría a un desconocimiento absoluto del sistema interamericano. Y podrían venir incluso otras medidas adicionales, como son incluso la ruptura de relaciones diplomáticas con el resto del sistema interamericano. Félix, agradezco por habernos acompañado acá en estudio. Una resolución que podría tardar al final de la tarde o al día de mañana, pero sin duda se espera de que haya un pronunciamiento bastante contundente de parte de la Organización de Estados Americanos sobre la crisis en Nicaragua. Nuevamente te agradezco, Félix. Muchas gracias. En otra oportunidad espero tenerte nuevamente acá en estudio. Y también hay países como, por ejemplo, Canadá, que se ha pronunciado en torno a la crisis de derechos humanos en nuestro país. Escuchemos al representante de Canadá ante la OEA. El restablecimiento de la confianza pública en la democracia también es un elemento fundamental para poder rebatir a los gobiernos autoritarios en la región. Canadá, como otros países, está muy preocupado con la situación que enfrenta Venezuela. La misión de Naciones Unidas para la determinación de los hechos confirma que hay delitos contra los derechos humanos por el gobierno de Maduro. Igual que ellos, debemos trabajar para evitar esta crisis que está afectando nuestro hemisferio. Hay que lograrlo a través del diálogo. Y Canadá seguirá trabajando para obtener una presión internacional más orquestada a nivel internacional frente al régimen Maduro. Estamos trabajando con el Grupo de Lima como copresidente, con el Grupo de Amigos del Proceso de Quito y con los demás socios para lograr este objetivo. La situación de los derechos humanos en la crisis política en Nicaragua también son de gran preocupación. Canadá invoca al gobierno de Nicaragua para que detenga todas las violaciones de los derechos humanos y defienda la libertad de los medios y trabaje con la OEA en la elección. La una prensa libre es la fuente de respiración de un sistema democrático. En 15 de noviembre nosotros vamos a tener la segunda conferencia sobre la libertad de los medios con nuestros colegas de Botsuana para tener una reunión productiva y quisiera invitarlos a todos para que participen en esta coalición de los medios de prensa libres. Esta es mi invocación hoy. Eso es parte de la intervención del embajador de Canadá ante la Organización de Estados Americanos en referencia al tema de nuestro país. Y esto ha sido un resumen que les hemos llevado de lo que ha sucedido en esta primera parte de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos donde el tema de la crisis de derechos humanos y la situación de la democracia en nuestro país vuelve a ser discutido. Y se espera al final del día o el día de mañana una resolución en torno a estas dos importantes temáticas de nuestra nación. Hacemos una breve pausa comercial al regresar más informaciones para usted acá en Noticias 12. Estamos de regreso con más informaciones acá en Noticias 12. Continúan las expresiones de solidaridad y respaldo a este medio de comunicación en medio del embargo arbitrario que se ha impuesto de parte de la Dirección General de Ingresos. Veamos. El gobierno quiere callar las voces de la gente que no apoya, que no está de acuerdo con cómo ha manejado las situaciones en este país. Ellos han venido creando situaciones difíciles, creando desempleo, creando mucha desventaja para el pueblo de Nicaragua por su forma de gobernar, porque están gobernando mal y haciendo las cosas malas, usando la fuerza, usando la violencia, oprimiendo al pueblo con leyes arbitrarias y queriendo callar los canales de televisión como el Canal 12, que es un medio que transmite la verdad de la realidad de lo que pasa en Nicaragua. Entonces, el embargo que le han hecho al Canal 12 es claramente un acto de represión para callar, para que no siga transmitiendo. No sabemos si se lo quieren robar, así como hicieron con el 100% Noticias. El canal se lo quieren robar o que están buscando cómo sacar dinero a costa de los canales de oposición o los canales que transmiten la verdad. Porque la verdad es que aquí son pocos los canales que son objetivos y que están transmitiendo la noticia real de lo que está pasando dentro de Nicaragua. Pues claramente vemos aquí la intención del régimen de callar esas noticias, de aplacarlas y crear un ambiente de ellos de normalidad supuestamente en el mundo paralelo en que viven y enviar ese mensaje a las organizaciones internacionales para que les suspendan todo tipo de sanciones. Pero la verdad es que ya estos no pueden engañar a nadie. La verdad es que aquí, aquí en Nicaragua, todo el mundo sabe lo que está pasando en el mundo entero, en las organizaciones, en los demás países, todo el mundo sabe lo que está pasando en Nicaragua. Pues estamos en represión, nos quieren callar las voces, quieren callar las voces de los canales con estas leyes injustas que han implementado. Ya aprobaron la primera y van a seguir aprobando leyes. ¿Callar Canal 12 es callar la voz de la población? ¿Callar Canal 12 es callar la voz de la población? Ciertamente que sí, porque vemos que el Canal 12 es un canal que anda entrevistando a toda la población, pues sin distingo de color, sin distingo político. Sin embargo, quieren callar esas voces y uno de los últimos canales que nos queda al pueblo de Nicaragua de escuchar la verdadera noticia. Entonces, si el gobierno cae a Canal 12, entonces nos está callando la voz al pueblo, al pueblo y le está robando a los periodistas el derecho de su trabajo de informar la noticia de lo que pasa en Nicaragua. Concejales opositores ante la Alcaldía de Managua aseguran que hay una reducción en el presupuesto municipal del menos un 15%. Veamos los detalles. En reuniones anteriores en el Consejo Municipal solicitamos a la Alcaldía, a la alcaldesa, de que la proyección presupuestaria del 2021 no sea una carga para los pobladores de Managua. No creo que hayan tomado esa consideración para esto, pero el 15% de la proyección es inferior a la del 2020. O sea que el 15% de la proyección del próximo año va a ser inferior. Hemos visto algunos movimientos en algunos rubros y eso podría balancear el por qué la proyección es menos que la de este año. Podemos encontrar que en bienes inmuebles el año pasado se proyectó para este presupuesto 311.430.666 Córdoba y vemos aquí 100 millones más de Córdoba en bienes inmuebles. O sea, es la forma de cómo están recaudando, de cómo se ha implementado esta vía administrativa de cobros. También en estos movimientos de rubro vemos que el año pasado del Gobierno Nacional hubieron transferencias de 264 millones y este año vemos que hay gestión externa para proyectos del BCIE de casi 1.255.915.813 Córdoba neto. Hay gestiones para proyectos, aunque es el 15% menos, estos recursos son insuficientes para la problemática de los 712 barrios de Managua, porque no les llegan a los 712 barrios de Managua anualmente los proyectos que requieren esos sectores. Hemos iniciado, estas dos semanas son jornadas de cabildos para presentarle a la población los programas y proyectos y ellos plantean las necesidades de sus barrios, pero hemos notado que hay barrios que tienen alrededor de 30 años de que la obra de programas y proyectos de 30 años de fundación, que no les llega ninguna obra, ninguna pala mecánica, aguas negras, drenaje pluvial, agua potable, andenes, calles, porque obviamente los recursos son insuficientes. Siempre la demanda de la población es que quieren ver programas y proyectos, pero aunque las cantidades se miran que son grandes, es insuficiente para 712 barrios que tiene el municipio de Managua. O sea que ahora van a ser menos obras, se van a reducir menos proyectos ante esta disminución igual de presupuestos. Notamos ayer las molestias de barrios del Distrito 1 porque las promesas que tenían desde hace 3 años y promesas de campaña de esta misma alcaldía que no ha podido cumplir en estos años de mandato, realmente antes le echaban la culpa a los gobiernos, según ellos neoliberales, pero desde el 2000, desde el año 2000, ellos están en el gobierno, el Frente Sandinista, entonces no hay como echarle la culpa a alguien más si ya llevan 20 años gobernando la capital. Por lo tanto, la población se siente que no se le está cumpliendo porque las promesas han quedado solo en papel y vemos obras y iconos como el Parque Las Piedrecitas que tenía proyección de 50 millones de Córdobas el año pasado y ahora tiene en el nuevo presupuesto una proyección de 30 millones de Córdobas y vemos que el Parque Las Piedrecitas no ha dejado de ser un lugar que se ha convertido en un basurero y no aquel parque ícono de la vieja Managua. Es momento de presentarles ahora qué está sucediendo en el mundo. Este es nuestro segmento de Noticias Internacionales. La primera delegación oficial de Emiratos Árabes Unidos llegó este martes a Israel, en otro paso en la veloz normalización de relaciones y para firmar varios acuerdos, entre otros la exención de visados entre nacionales de ambos países, el primero de Israel con un país árabe. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, recibió a la delegación en el Aeropuerto Internacional de Ben Gurion, a las afueras de Tel Aviv. Este incluye a los ministros emiratíes de Finanzas y Economía. Los participantes llegaron a bordo de un avión de la compañía Etihad Airways, acompañados por el secretario estadounidense del Tesoro, Stephen Nusin, implicado en el proceso de normalización y el asesor de la Casa Blanca y enviado especial para negociaciones internacionales a Biberkowitz. La visita será breve y los responsables emiratíes mantendrán sus reuniones en el aeropuerto. El gobierno español va a estudiar la opción de decretar un toque de queda nocturno para todo el territorio nacional, según ha asegurado el ministro de Sanidad Salvador Illa, Tras la celebración del Consejo de Ministros, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, afirmó en la mañana de este martes que estaban meditando solicitar al gobierno central que declare el toque de queda para lograr que no haya ningún tipo de movilidad en determinadas horas del día. El gobierno español afirma que va a estudiar la posibilidad, pero siempre bajo un nuevo estado de alarma, porque cree que la opción de limitar un derecho fundamental como el de salir a la calle a la hora que uno quiera tiene que regirse jurídicamente por el estado de alarma. Miles de indígenas colombianos protestaron contra la violencia que soportan en sus territorios mediante un juicio simbólico al mandatario Iván Duque, organizado muy cerca de la sede presidencial en Bogotá. El movimiento que reúne a comunidades originarias del suroeste del país, una de las más castigadas por grupos armados que se financian del narcotráfico, se aglutinó pacíficamente en la Plaza Bolívar. Sin embargo, el presidente Duque no salió a su encuentro, alegando su rechazo a las aglomeraciones en medio de la pandemia. Ante el desaire, los indígenas organizaron un juicio abierto y de carácter simbólico para denunciar al gobierno por la vulneración de sus derechos fundamentales. Noticias 12, Alicia Machado. Hasta aquí nuestras informaciones. A usted, muchas gracias por preferir informarse con nosotros. A las seis de la tarde, espere un reporte especial de lo que ha sucedido a lo largo de toda esta jornada en la sesión de la Organización de Estados Americanos, donde se aborda la crisis de derechos humanos y la vulneración de la democracia en nuestro país. Y también se han registrado plantones en Costa Rica y en la sesión de Estados Unidos, en la sede de la OEA en Estados Unidos, de parte de nicaragüenses, que han sido víctimas de la situación de derechos humanos en Nicaragua y que tuvieron que salir exiliados. Será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite. Gracias.